Música Bienvenidos a un nuevo programa de personajes en esta segunda temporada donde seguimos rescatando la historia, los acontecimientos sociales, culturales, históricos y cívicos que siguen haciendo huella en el municipio de Sonsón, hoy en compañía de mi compañera Tati. ¿Cómo estás? Hola Juli. Para el día de hoy nos ha acompañado un personaje, ¿cómo lo explicará? Pues un poco, mejor dicho, un personaje de personajes. Tello, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a personajes. Un personaje inexplicable, ¿cómo estás? Lo que es inexplicable no vale la pena, miren. A uno lo ven o lo oyen y en el canal estuve mucho tiempo. Hice muchos programas de música, de poesía, de literatura. Y la gente se acostumbró. Lástima que el canal haya cambiado y bueno, eso se acabó. Pero de todas maneras, Sonsón es un pueblo donde se puede vivir y respirar con cierta tranquilidad. Que el problema actual es la respiración. Entendamos eso. Cuando uno no respira bien, el cerebro no le funciona. Entonces, por eso las ciudades colombianas están locas, están desaforadas. Y la gente que vive en esas ciudades está enferma. Enferma de estrés, enferma de comportamientos absurdos, enferma de modos de pensar absurdos. ¿Por qué? Porque no tienen una respiración tranquila. En Sonsón respiramos tranquilos. ¿Por dónde me quedo eso? Bueno, después de ese abrebocas tan bueno, Don Tello, ¿qué tal si nos remitimos un poquito atrás de ese Tello pequeñito que tiene mucho que ver con Yarumal y con otros pueblos? ¿Dónde nace Don Tello y dónde ese crío? Sí, de acuerdo de cuando estaba chiquito. A ver, en Yarumal dicen que yo nací en Angostura. Y en Angostura dicen que yo nací en Yarumal. Esa pelea todavía está. La última vez que estuve en un festival de poesía en Yarumal, que me invitaron al festival de mi retorno, porque hacía aquí hubo mil años que no iba. Entonces, cuando terminábamos el evento, muy rico, todo como a medianoche. Se me arrima una señora y me dice, venga, poeta, de manera que usted se las está tirando de que es Yarumal en yo. Si usted es de Angostura. Y a ver, ¿cómo así? Y me dijo, es que usted cree que yo no conozco la familia suya y que no sé quién es usted. No, usted es de Angostura. ¿Quién no venga a decir que es Yarumal en yo? Entonces, uno se queda, bueno, ¿por qué? Porque la realidad es que lo que menos importa es eso. Porque lo único que importa es dónde vivís. Yo te decía ahora que lo que importa es el instante. Y el instante es dónde estás y qué estás haciendo ya. No lo que hiciste ayer, que ya no existe, ni lo que vas a hacer mañana, que tampoco existe. Lo único que existe es tu presente. Y mi presente está aquí en Sonzón. Ahora, ¿qué hice yo desde que estaba chiquito en Yarumal hasta aquí? Hermano, son 69 años, 68 años, ya ni me acuerdo. Eso ha sido un periplo demasiado grande. Entonces, vamos a decirlo en pocas palabras, pues. Bueno. Desde chiquito, yo fui contrario a todas las ideas del común. Me horroriza pensar como piensa todo el mundo, porque eso significa no pensar. Cuando uno no se detiene a pensar en una cosa, entonces le pregunta a otro, ve, ¿eso cómo se llama? No, no, como así, investiga vos, ponete vos en el trabajo de saber, de pensar vos cómo es la cosa, no que te lo tengan que decir, porque para eso está Google y Internet. Entonces, el conocimiento nuestro, en el medio en que estamos, y hablo del mundo entero, no de aquí, se reduce a preguntarle a Google. Y resulta que Google no tiene conceptos. Google te da información, pero no te da conceptos. ¿Por qué esa dicotomía entre Yarumal o de Angostura? Pues era como en los dos momentos, ¿o qué? No, porque es que la finca del abuelo, digamos, volvamos, pues. Porque la finca del abuelo, que todavía existe, se llama Posadas, es una finca grande que quedaba en todo el límite entre Angostura y Yarumal. Bueno, entonces la casa no se sabía si estaba en Yarumal o en Angostura. Eso es verdad. Pero fuera de eso, la mitad de la familia sí es de Angostura y la otra mitad es de Yarumal. Entonces, mi abuelo es de Yarumal, pero mi abuela es de Angostura. Pero luego usted viaja, o es llevado a Medellín, allá realiza sus estudios de primaria. A mí me llevaron a Medellín de dos horas de nacido o de menos. porque yo nací con gastroenteritis. Y después de la gastroenteritis, a mí me dieron todas las enfermedades del Bademecum infantil de pediatría. Todas. Póngase a hacer la lista. Yo hice primero de medicina y me salí. Entonces, me tocó mirar todo el Bademecum de medicina y yo las padecí todas. Yo padecí difteria, padecí sarampión, paperas, todas, todas, todas. Me quedó el asma, que ahí controlo más o menos como pueda. Ya ni me da casi, o a veces, en fin, no más. Pero, pero bueno, entonces me llevaron pa' Medellín, después volví al pueblo, allá hice la primaria en el Colegio de San Luis con los hermanos cristianos de la Salle. Yo soy la Sallista, hasta terminar bachillerato. Todo la Sallista. Yo no comparto mucho, muchas cosas de ellos, pero les reconozco que le entregaron a uno lo que valía la pena de haberle entregado. Cierto. Le entregaron la disciplina en el trabajo, la honradez y la honradez mental. Yo fui discípulo del hermano Daniel y el hermano Daniel, que era una de las lumbreras más grandes de este país y era presidente del Instituto Smithsonian de Nueva York. Esas son palabras mayores. Casi lo excomulgan. A Daniel casi lo excomulgan porque él quería pensar distinto. Entonces, a nosotros nos enseñaron a pensar distinto. Y eran hermanos cristianos. Pero no eran dogmáticos. No, 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 no. Eso había cierta libertad para... Pero sobre todo mucha exigencia. Vea, si usted va a pensar así, justifíquelo. No es porque le da la gana. ¿Nunca pensó continuar como religioso, como hermano? No, 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 no. No, porque pues la vida lo lleva uno por otros lados. Bueno, entonces después nos vamos para Medellín y entonces ahí aparecen las primeras discordias en la universidad porque yo organicé las primeras tres huelgas. a mí no me da ni pena decir que yo tumbé de la rectoría de la Universidad de Antioquia a Ignacio D. L. Escobar. Yo. Porque yo públicamente en una asamblea general de estudiantes en la universidad cuando la universidad todavía estaba en San Ignacio allá hubo una asamblea general y Ignacio D. L. Escobar tuvo el valor. Era valiente el hombre, sin duda. Era un médico guapo. Se fue para allá a discutir con nosotros y yo me levanté y le pedí la renuncia. Y si usted quiere que volvamos a clase renuncie. No lo toleramos más aquí. Y entonces eso se formó el problema. No, 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 no es más horrible del mundo. Eso hubo peleas, hubo piedra, toda la que quiera. Eso fueron 20 días de desórdenes. Medellín se volvió un desorden completo por cuenta de nosotros. y el presidente de la república le pidió la renuncia. Usted viene de una herencia de familia muy cultural. ¿De pronto su ven artística viene, su ven artística, cultural, viene de eso? ¿O por qué nace? Eso es lo malo de las herencias. Sí, porque es que a uno se las atribuyen y eso tiene sus complicaciones. A ver, decía mi papá y no me consta que mi papá decía que él era nieto de Epifanio Mejía de los sobrinos nietos. A ver, Epifanio tuvo un montón de hermanos y cuando estaba en el manicomio en Aranjuez pues los hermanos más o menos veían por él y en fin la cosa. En todo caso, un hermano del Gregorio se fue para Santa Rosa y una hermana de él, Adelina, también se fue para Santa Rosa. Entonces, Gregorio se casó y tuvo una hija que se llamaba Rosa Mejía y Rosa Mejía era mi abuela. y Adelina Adelina Mejía la otra hermana de Epifanio se casó con don Ignacio Tobón y fueron los papás del gran escultor de este país ¿cómo se llama? De Marco Tobón Mejía el autor de casi todas las estatuas del cementerio de Medellín y de tantos parques que es el Sucre de la Plazuela de Boston y el Sea de la Plazuela de Sea en fin un montón de cosas es un hombre de fama mundial ahí está pero a ver lo que yo he escrito no tiene nada que ver con Epifanio no, no para nada Epifanio era un poeta naturalista muy 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 sensible a la naturaleza que tenía una dejó una serie de poemas preciosos la tórtola por ejemplo y otros la vaca ciega y dejó lo que llaman el himno antioqueño que no es un himno ni un canto se llama el canto del antioqueño y el otro problema de Epifanio es que era ultragodo y yo no ¿Alguna cosa tenía que sacarle opuesto? Sí, claro no, mucho mucho claro no, a ver el problema es que uno nunca sabe cómo funciona la herencia ni la familia ni el ADN ni nada de eso uno simplemente crece y ahí va jalándole a las cosas y a mí la vida me ha dado oportunidades de hacer miles de cosas de viajar horriblemente casi 25 años yo conozco América entera desde el polo norte hasta la Antártida no hay sitio que valga la pena de este continente que yo no haya visitado y no por hacer turismo yo nunca he sido turista yo no he ido voy a tal parque a conocer no, no, no a mí me ha ido llevando la vida haciendo negocios raros negocios no tan raros de cuánta clase hay viendo para acá huyendo como buen exiliado yo soy tres veces exiliado de este país ¿sabían eso? yo tengo tres exilios a mí me costó la finquita en Amalfi la última vez que me tocó salir corriendo una noche para Puerto de Río porque me iban a matar y esa noche fueron por mí fueron por mí los paracos y todavía están allá todavía están entonces a mí me dijeron una vez en el gobierno que que si me interesaba mucho recuperar mi tierra y te dije ¿qué? con tres paracos allá metidos no dije no, quieto bueno ojalá que algún día indemnicen algo aquí a este país no lo indemnizan nunca porque este país quedó mal hecho yo no sé por qué pero este país nos quedó mal hecho y no hemos podido organizarlo yo tengo una teoría que los colombianos nos hicimos tal vez por necesidad muy dados a deformar la realidad a no aceptar la verdad pura y lironda como es sino a modificarla de tal manera que nos parezca buena entonces somos los reyes mundiales del eufemismo mire en ningún país de América que hablan castellano se utiliza el eufemismo tan así para nombrar las cosas como en Colombia entonces aquí no hablamos de asesinatos por cuenta de las fuerzas de seguridad del orden sino que los llamamos falsos positivos ¿para qué? para no tener que decir que ellos son los criminales que cometieron asesinatos no, no cuidado eso no se puede decir esos son falsos positivos entonces uno de que ah bueno si eso como que no vale la pena entonces yo nos hablaba de tres exilios el primero de Amalfi de su tierra bueno el primero de Medellín y me tocó irme para Centroamérica para allá me volví un tiempo después volví me fui para Bogotá y pum en Bogotá me tocó el otro y arranqué otra vez y esa vez me fui para la Argentina y entonces ahí empecé a caminar y a caminar y volví a Centroamérica y me volví a instalar en Panamá yo tuve un apartamento en Panamá 14 años y casi nunca iba yo lo pagaba y cada que iba a Panamá ¿cuánto le debo doña Colombia? tanto así de llamaba la dueña del apartamento y entonces 14 años con el apartamento y viví en México en Costa Rica en Nicaragua ahora le hablo de Nicaragua sí un tema un tema espectacular viví en República Dominicana viví en Puerto Rico viví en la Argentina en Medellín cuando nos contaba que inicia en la de Antioquia ese primer deseo es por medicina o por qué yo empecé a estudiar medicina y ni sé por qué al fin no me gustó y entonces pues terminé el primer año y me fui para Bogotá a estudiar economía y entonces ahí como digo por ahí en un texto mío descubrí que que esa pseudociencia que se llama la economía lo que ha hecho es y eso cuando uno lo dice como que lo miran a uno así todo horrible es establecer los criterios más puros y los criterios más diáfanos de la usura de la ambición y de la del desmedido afán del dinero no más para eso sirven los economistas y además ahora ya no investigan no ya son adivinos no sí ya son adivinos no ya dicen lo que va a pasar dentro de 15 días o dentro de 20 días cuando nadie les está preguntando eso lo que les están preguntando es por qué están pasando las cosas que pasan eso no saben no pero va a pasar esto es Períberá Nicaragua año 78 yo era director del plan de desarrollo de Urabá por cuenta de la gobernación de Antioquia y me renuncié y me fui para Panamá a descansar cuál descansar si el general Torrijos me puso a trabajar a organizarle un plan de desarrollo en el Darién con Gaddafi que en esa época estaba pues de gran rey de Libia y él era el príncipe de Libia y estaba en el negocio del canal de Panamá en el negocio con Estados Unidos bueno en fin en todo caso después se me aparecen unos amigos y me dicen vea cómo le parece que en Nicaragua están en una guerra y le dije claro todos los días aparecen en las noticias y me dijo vea es que necesitamos ir allá porque necesitamos llevarles una droga a los guerrilleros y cómo necesitan llevarle me apunto vamos y había que pasar por Costa Rica atravesar todo Panamá atravesar todo Costa Rica y llegar a Nicaragua con cinco cajas así de grandes robadas robadas físicamente robadas de unos laboratorios en Panamá para ir a regalaje a los guerrilleros Robin Hood eso es el típico Robin Hood y entonces logramos aterrizar en Nicaragua y cuando llegamos a la frontera de Celaya que es la provincia más al sur de Nicaragua entonces nos encontramos con una poeta a la que yo amo espantosamente que se llama Yoconda Belli y me la encuentro vestida de militar con un fusil así de grande y eso nos arma qué fiesta tan berraca para recoger esas cajas de medicinas mejor dicho esa fue la locura con nosotros eso nos hicieron fiesta toda la que uno quiera regalito aquí para que Destape nos cuente bueno entonces como ya he hablado tanta paja entonces qué tal si leemos un poema mío Destape si leemos el poema pues de pronto es algo ábrete sésamo usted fue el que me enseñó a decir eso ajá pero si este es la vida es un decir cómo surge ese decir de la vida este poemario mucha alguna parte no todo pero alguna parte la escribí en Puerto Berrío otros versos vienen desde Centroamérica y otros vienen de aquí de Sonzón ¿qué tal si nos lee Perro Callejero? a ver vea cuando yo cuando yo lo escribí que se lo mostré a mi hermana porque este ese poema lo escribí pues después de haber encontrado ahorita hace poquito entonces se lo mandé por correo que ella estaba en Bogotá y me contesta y me dice esto si no es la biografía suya es muy parecida Perro Callejero esto reza mientras lo va buscando también surge una pregunta y es pues hablamos de 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 herencia pero en el fondo es o sea uno dice Don Tello inicia como como digamos la medicina termina la economía y termina apasionándose como por otras cosas que uno dice pero cómo ¿cierto? o sea cómo sabiendo que se dedica a a todo eso que tiene que ver con la economía pero termina con las digamos encarretado con la letra con la cultura con la música con la naturaleza y hasta con las leyes porque hasta derecho estudió lo que pasa es que yo he leído mucho mire Jorge Luis Borges decía una vez algunos o muchos se jactan de lo que han escrito yo me enorgullezco de lo que he leído eso mismo hago yo porque porque es mejor leer que escribir escribir es para decirle algo a los demás pero es que yo lo que intento es decírmelo a mí mismo porque al final de cuentas el que se quiere enriquecer soy yo y a mí escribir no me enriquece pero la lectura sí Colombia mantiene la tasa de asesinatos de líderes sociales más alta del mundo desde hace 10 años y eso no le importa a nadie es que parece que esos son ambientalistas maten al fin y al cabo serán comunistas sí el estado es el que prohíja eso si no ya hubiera acabado vea Colombia con el ejército que tiene y con la policía que tiene entonces ¿qué pasa? es que así son de inútiles pues no es que la policía más famosa del mundo no es que es el ejército más entrenado del planeta que todos los días matan más ahora dicen que andan preocupados pues porque ahora sí dicen que ay se están matando muchos ¿cómo es posible que Colombia tenga 7 millones de desplazados 7 millones y se asustan con un millón de venezolanos entonces toda la culpa la tienen los venezolanos ¿y qué hacemos con los 7 millones de aquí empezando y terminando por mí a ver entonces ¿en qué estamos? es el país que queremos es el país que tenemos ¿cómo así que aquí en Colombia cuando las vacas se enflaquecen los que pagan los platos rotos son los pobres y cuando las vacas empiezan a engordarse los únicos que engordan son los ricos entonces las utilidades son para ellos y el costo de los problemas de nosotros ¿qué? así no funciona un país ¿cómo así que tenemos una clase política ladrona que se roba las elecciones cada dos años y se roban las alcaldías los consejos las asambleas el congreso y la presidencia de la república y no pasa nada un perro un perro callejero dormido en un andén a mediodía es la imagen más diáfana de la conciencia cósmica sin espacio ni tiempo porque nada posee no dispone de un territorio que defender el mundo entero cabe entre la tímida grieta de su sombra suyo es el mundo extendido a la medida de sus sueños sin límites breve su tiempo eternidad detenida en un instante en sus ojos sin sombras no hay recuerdos ni nostalgias ni un pasado del que enorgullecerse o arrepentirse sin un mañana que esperar porque igual que la estrella sabe que viaja hacia el espacio infinito o hacia ninguna parte en paz con todos a nadie debe nada ante nadie se doblega o se arrodilla es el mundo que se acepta a sí mismo en su renovación perenne y su desastre desconoce la palabra dignidad nunca es indigno no sabe lo que los hombres llaman libertad pero sabe que tiene un precio y lo paga indómito hermoso perro callejero dichoso estás en tu pelambre deshilachada en tus afanes en tomar lo que puedas los restos de comida alguna mano que te acaricia sin amor y sin lástima el sol a mediodía la luna que ronda tus ruidosas orgías del sexo a la intemperie perro callejero que estás feliz de estar aquí mirándonos a ti a mí mirando el mundo entero feliz de vivir el instante y su milagro y qué es el espacio entonces qué es el tiempo con qué vara se mide el infinito ahora soy feliz ahora estoy mirando el mundo desde los ojos de un perro callejero mire una amiga mía Marta Escobar resolvió mandar este poema al concurso de Ñito Restrepo y se lo ganó pues se lo ganó ella no no me lo gané yo con el poema pero yo no sabía que yo lo había mandado de cuenta mía cuando me llega la noticia que vaya que se ganó de premio de pronto esto es uno de los recuerdos de ese y lo mismo me pasó y lo mismo me pasó con el tigre de Amalfi yo no mandé el concurso a Casasilva lo mandaron esto es ah qué bonito claro ah estas fotos yo no las conocía porque no me las había mostrado usted es culpa suya usted me mantiene archivada en un montón de cosas y las tiene guardadas secretas para usted solo y si yo no las conozco muy bonito hermosas fotos claro que sí don Tello porque goliardo el absorto a ver vea los goliardos ustedes saben quiénes eran los goliardos yo recuerdo que era una figura del medioevo pues vea cuando la gran peste en el año mil ciento y pico en Europa sobre todo en Alemania y en el es que Francia y Alemania tienen una frontera que ahora ahora hay frontera antes antes no había frontera en los tiempos de Carlos Magno no había frontera entre Francia y Alemania los francos y los germanos eran un pueblo hermano hablaban idiomas distintos pero no importaba Alsacia Lorena todo eso en todo caso los monjes unos monjes en Alsacia cuando llegó la gran peste salieron corriendo porque aquí nos vamos a morir encerrados plum y se dedicaron a andar huyendo de la peste pero a andar como cantando bebiendo enseñándole a la gente a leer y escribir porque eran los únicos que sabían leer y escribir enseñando teología una teología que al final fue una teología toda rara toda pues no muy cristiana que digamos pero al fin y al cabo muy cósmica y muy bella y y los goliardos dejaron una serie de canciones de poemas de escritos y de historia y de cosas y al final fueron los que transmitieron una leyenda que ustedes conocen que se llama la leyenda del santo grial ellos fueron los que difundieron por Europa la leyenda la leyenda del santo grial bueno entonces pues a ver un monje loco dedicado a todas cosas pues hombre yo soy más o menos yo debería haber sido un corriato eso con esa banda verdaderas mías y yo debería haber sido un goliardo eso y el absorto es natural pues porque es que porque es que en la vida que uno lleva debe estar absorto debe ser absorto ese cuadro no lo he pintado yo no, no, no eso es mi riesgo esa obra no es suya esa obra no es suya se fue otro teo que a uno le atribuyen ay que pereza uno donde va caminando va dejando cosas cierto es como los caballos y las vacas que cuando van caminando esas fotos son de que antes yo cuéntenos pues que no nos contó este cuadro es la catedral cuando se cayó miren que ahí está todo el pedrero que hicieron para empezar a recoger todo el material de la catedral caída y aprovecho para quejarme en nombre de Sonzón y en nombre de la humanidad de que los curas de la parroquia no fueron capaces de reconstruir esa catedral como era así no fuera en esa piedra de arcilla porque no tomaron los mismos las mismas estructuras el mismo diseño arquitectónico y las reconstruyeron en adobe de rojo como las catedrales de la metropolitana por ejemplo ¿por qué no podían hacerla igual? a adoptar un modelo de estos mira a mí me da esta pena decirlo pues lo voy a decir cuando yo estaba recién llegado a Sonzón vino un amigo mío a visitarme y entonces llegamos al parque y desde el otro lado de la catedral al frente por allá no han dicho en el Tami mira para el parque y dice ve y ese banco tan grande que hay allá ¿por qué? porque es que la catedral con todo y serlo no parece una catedral pero bueno en todo caso yo estoy haciendo y sigo haciendo un montón de los cuadros de Sonzón que ya no está mire el lago ustedes conocieron el lago cuando tenía palmeras para que vean para que vean conocieron el parque cuando no tenía árboles era una explanada grande sin árboles y la catedral recién construida hermoso yo tengo ustedes conocieron el monumento a la bandera por ahí yo vi un cuadro pero no nunca fue ni donde quedaba bueno yo tengo varios de esos yo tengo estoy elaborando y en tamaño más grande que es ese lo hice pequeño una serie de 10 o 12 o 15 cuadros de ese Sonzón viejo que ya no conocemos esto es como llega Sonzón donteyo a eso sí es una historia muy berraca vea una amiga mía en Puerto Berrío me dice una vez ve yo estoy terminando trabajo social y estoy enredada con la tesis porque no porque no me ayudas a hacer la tesis y camine mi hija nos entamos y yo le ayudo y entonces bueno convinimos todo y nos entamos entonces a ella le resultó le resultó un viaje para el viejo Caldas a Samaná y a Florencia y todo eso verdad y entonces primero para Doral y después para allá y no pues me dijo no camine vámonos juntos pues ahí vamos trabajando y paseamos pues que lias y entonces nos fuimos a andar por Caldas y un alcalde loco que había en Samaná me estaba nombrando disque secretario de planeación menos mal que de Manizales le mandaron la razón de que a mí no me recibían en eso porque no era de allá y pues bueno por toda la razón y entonces un día ella cae en cuenta de que tiene un amigo aquí en Sonzón que es el secretario de Hacienda Renzo Patiño entonces llama a Renzo y Renzo le dice ¿y usted dónde está? y dijo pues aquí en Samaná no venga de para acá pero ya venga que yo le consigo un puesto aquí mejor dicho en tres días la espero y en tres días yo le consigo el puesto y entonces bueno vamos para Sonzón y cuando llegamos y nos recibió Renzo y Renzo le tenía un puesto a la tipa y entonces nos quedamos en Sonzón y después le terminé la tesis y ella de güey yo me quedé y ya después de haberse quedado y de haber pasado un tiempo acá ¿por qué querer a Sonzón y su cultura? ¿por qué no irme de Sonzón? yo de Sonzón no me voy no, no, no yo no he pensado un minuto en irme de Sonzón yo ya lo dije al comienzo porque en Sonzón se puede respirar la virgen del maíz me asomo y este otro ¿por qué la pintura? porque la pintura es una manera de decir cosas sin necesidad de decirlas la pintura es como la música cuando usted oye un concierto o algo de Mozart o de Beethoven o de cualquiera no importa el nombre a usted no le están diciendo nada nada pero usted lo está oyendo todo usted está captando lo que pueda captar a su manera y no lo que el músico quiso sino lo que usted pueda entonces es un lenguaje muy particular y cuando termina la obra y usted le gustó usted se siente se siente distinto y su espíritu se le renovó y se le movió por dentro ¿cierto? y usted siente una emoción profunda ¿cierto? y no le dijeron nada lo mismo pasa con la pintura no le dijeron nada pues le dijeron mucho por eso adopté la pintura como otra forma de decir sin necesidad de usar palabras además porque porque siempre para mí a pesar de que siempre he sido ese gato mis ojos captan el color de una manera muy particular y ustedes pueden ver aquí que mi color es un color distinto que es un color que bueno uno yo busco el ojo mío el ojo mío trabaja distinto si uno lo demás pues yo lo interpretaría lo vería más como como entre amarillo como entre dorado como más resplandeciente interpretaría uno desde este lado como no sé que diga el autor no, no, no yo no digo nada si hubiera para decir estaría escribiendo y no pintando bueno Tello muchas gracias por hacer parte que ya acabamos tan ligero simosamente sí bueno entonces miren ustedes que están metidos en el periodismo y este programa pues ojalá que que yo no haya dicho muchas barbaridades les agradezco muchísimo viva la universidad y y todo lo que están haciendo que me parece que ahora la universidad como que quiere pues hacer algo en Sonson realmente el periódico es la muestra y este programa que ustedes están haciendo es la otra muestra de que sí se puede antes no ahora sí bueno hágale hágale que vale la pena que vivir en Sonson todavía vale la pena gracias un saludo ¡Gracias!